antes de comenzar con el vídeo me gustaría comenzar el vídeo esto está grabando la pasión espera hola amigos estáis bien pollo también hombre yo también y en esta ocasión pues un vídeo comentado y que ya iba siendo hora también de que subiese un vídeo y bueno qué pasa esto esto qué es lo que es esto es muy simple esto es una aplicación que se llama anime droid la cual creo que es la mejor aplicación para ver anime en el dispositivo celular móvil bla 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 solamente creo que estaba para android evidentemente no creo que esté para iphone pero bueno es de aquí no esta aplicación ha sido la causante de que esté inactivo de la mayoría vamos la mayor parte de este tiempo aquí salió quiero luchar pues no y entonces bueno esta aplicación es la mejor creo que hay para android os voy a explicar por qué porque tenemos las cuatro principales páginas donde verán y me más importante que sería jk anime anime pelv anime y rey anime las dos más importantes son las dos primeras así que no hay problema bueno esta aplicación es una maravilla porque podemos ver tanto online como descargarnos el capítulo de cualquier serie es decir en la caña yo por ejemplo aquí en anime de peluve voy a iniciar nueva búsqueda entonces yo por ejemplo voy a poner yo sé tokio gold que una serie que me estoy viendo ahora y bueno podemos añadir favoritos podemos quitarlo también si ya lo hemos visto para que no estorbe y bueno pues aquí como veis todos los episodios sin problemas información del anime si lo queréis ver podéis buscar también anime por letras no hace falta que pongáis el nombre y esto una maravilla entonces en aquí en lo principal si le dais al corazón ese de arriba que habéis visto podéis ver todos los animes marcados con el corazón la verdad que está bastante bien bueno los tres puntos eso en vertical no sirve de mucho favoritos descarga vídeo descargados preferencias etc etc y bueno si le damos preferencias pues podemos seleccionar donde donde se nos van los archivos bueno los capítulos descargados y otras cosas que eso ya lo podréis ver vosotros perfectamente pero bueno básicamente es para que veáis bueno para dar a conocer esta aplicación que la verdad que es que creo que es la mejor que hay para para móvil ahora mismo ya que te puedes tanto ver online como descargar entonces yo por ejemplo voy a poner esto yo por ejemplo elijo este capítulo no y periodo sería el servidor siempre en anime flv os va a salir eso y bueno pues si le dais a descargar como veis yo me voy a descargar ya se estaría descargando sin problema y sin nada a la máxima calidad que lo hayan subido en la página por supuesto y bueno si yo por ejemplo no sé si la gente que se había descargado anteriormente aplicaciones para ver anime si yo cojo y veo una un anime no en online ya lo mejor pasaba hacia adelante ese vamos se rompía por así decirlo decía este vídeo no se puede reproducir pero bueno aquí como veis yo puedo pasar hacia adelante y hacia atrás las veces que yo quiera y no no se rompe es decir el streaming va a estar siempre operativo y nunca se vamos se va a parar es una cosa que también veo bastante favorable esta aplicación porque muchas de las aplicaciones para ver anime siempre a lo mejor avanzaba un poco hacia adelante y decía error ya te has quedado sin vídeo y sin embargo pues aquí como veis no es la verdad que una maravilla y eso recomiendo 100% esta aplicación si queréis ver anime y para todos aquellos que no vean anime pues ignorar este vídeo porque no tiene nada que ver con videojuegos y nada pero es simplemente también para dar a conocer lo que he estado haciendo en este tiempo en este periodo de tiempo que estoy la verdad que bastante viciado a esto a ver anime y nada pues era simplemente para para decir esta aplicación por la gente que vea anime y nada más pues me voy despidiendo por aquí espero que haya gustado mucho el vídeo puede ser así que dejéis un voto positivo y pues no sé subir el vídeo no sé por qué del 1 de agosto al 15 me voy y me voy de veraneo a la playa ahí a porque todavía no me he ido de vacaciones y pues voy a estar la verdad que ausente no creo que grabe vídeos porque no voy a grabar vídeos rápidos o es que no sé ya ya ver lo que hago con mi vida pero bueno básicamente que del 1 de agosto al 15 lo más probable es que no tengáis ningún vídeo y básicamente tampoco estáis teniendo vídeo ahora porque lo que estoy haciendo es dar a conocer lo que vamos lo que he hecho durante este periodo de tiempo sin subir vídeos que es verán y que la verdad que estoy bastante bastante picado pero bueno ya dejándonos de rollo termino aquí el vídeo no sé si tendréis vídeo o no ya ya iré viendo lo más probable es que no que disfrute de las vacaciones y ya está y nada más pues dicho 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 y hecho un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós antoni está vendido está publicitando una app